Quique, ¿cómo vivió la final? Con un tremendo entrevistado que tenemos aquí con nosotros en Pelota Parada, Matías Vlázquez. Ya va a aparecer en pantalla. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido y felicitaciones también para ti por haber logrado este anheladísimo ascenso. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, feliz por todo lo que conseguimos, conseguir un ascenso con un equipo que la verdad le tengo mucho cariño. Llevo mucho tiempo acá. He pasado los momentos buenos, malos, como todo en la carrera de fútbol con Deportes y Quique. Y conseguir el ascenso con una camiseta especial para mí, para mi familia, por todo lo que otorga también la ciudad, nuestra hinchada, que siempre es fiel en todo momento. Y ustedes lo vieron en la cancha cuando llena el estadio. ¡Mira! Castillo y Ramón Fernández. ¿Todavía se celebra o no? Un abrazo a todos, saludos. Pero que no se vayan, todavía están celebrando, me imagino, el ascenso. Que no se vayan, que no se vayan. Y aquí estamos en una salita con nuestra familia, Ramón, Dani, son más cercanos amigos y estamos acá todos aquí, en una casa reunidos con nuestra familia. Y ahí les digo que vengan, les digo que vengan nomás. Sí, dale. Si tú quieres, puedes ser entrevistador también, ¿eh? Claro. Puedes llevar tú la batuta en esta entrevista. Total, eres el ascendido, puedes hacer lo que tú quieras. Puedo hacer lo que yo quiera. Sí, o sea, dentro de los márgenes, por favor, del horario. Dentro. No te salgas ahí. Pero sí, puedes hacer dentro de esos márgenes lo que tú quieras. Así que lleva la batuta, entrevístalo. Si puedes mostrar a las familias también, porque son parte importante. Que no muestren el asado. Bueno, entonces ahora voy. Eso, eso. Sí, aquí estamos, aquí estamos, mira. Aquí estamos en la casa. ¿Dónde está? Uno de los mejores amigos acá de Iquique. Hola. Muy bien. Acá estamos. Pasión Celeste. Pasión Celeste. La camiseta, muestra la camiseta. Aquí tenés que estamos en la casa. Me traje aquí la polera, le regalé la polera de la final. Uno de los mejores amigos de acá de Iquique, le regalé la polera de la final. Oye, ¿cómo se llama el amigo? Luis, Luis. Luis, ¿sufriste con la final o no? Es que no, no. Saludos a ustedes, siempre los veo. Dice algo de la polera de la final. No. Aguantar hasta el final, con esa defensa, hay que tener huevos. Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos, mira. Aquí vamos a entrevistar, acá estamos. Acá estamos en la sala con nuestros más amigos. Bien. Ahí está Dani Castillo, Ramón Fernández. Aquí estamos, la familia. Salud, salud. Salud. Salud a la familia. Entrevista a tu familia, a ver. Aquí está, aquí. Júgatela, júgatela como entrevistador. Aquí está mi, 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 una mejor número uno, mi hijo. Ay, lindo. Ay, lindo. En la polera siempre. Ay, lindo. Mira, oye, ¿cómo se llama? Fanático. Tomás, Tomás. Hola, Tomás. Ah, no me escucha. Tomás, qué lindo. No, escucha, metí con los audífonos. Con los audífonos, claro. Ahí están los demás. Uy, sí, bueno eso. ¿La parrilla? Aquí está la parrilla, estamos aquí siempre viéndola, pero. Pero muéstranos, acá nos pica hasta ahora, nosotros no hemos almorzado. Hora de almuerzo. Estamos siempre viéndola acá. Ahí está. Pero está vacía la parrilla. ¿Cuándo la llenan? Aquí estamos. Oye, ya se comieron todo lo que había en la parrilla, tal vez. Llegamos tarde al asado. Así que, saluden, saluden, vamos. Uy, harta convocatoria, muy bien. Ahí está el reportaje mío. Filios como periodista igual. Bien. No se nota difícil. Aprobaste, aprobaste. Totalmente aprobado. Me gustó como más en terreno. Eso. Un mobilero, ¿viste? Ahí, in situ, donde las papas queman. Espero que no se les quemen para el asado, pero ahí estaba. Como quieren ser más fijo, ahí me cuesta más. Muy bien. Ahí, mirá. Espera, y aquí llegó mi hija también. Espera, que quería hacer, que estaba ahí, estaba arriba. Ya, entrevista a tu hija, dale. Examen final. Ahí estamos con Matías Vlas, que se pegó un poquito la señal, Mati. Ahí está, aquí está mi hija, mi señora, así. Estamos todas. ¿Veo? Oye, ¿cómo se llama? Es mi hija más grande. Hola. Ah, pero es súper grande. ¿Qué edad tiene? Ando un poquito con la escopeta, así. ¿Que no sale a ser que nadie? Claro. No, no, ahí una barriga como ahí, una barriga más alto. Bien puesta la plancha ahí, en esa barriga. Marcaje, marcaje con principio. Oye, bien, me gustó tu faceta de notero, de movilero, porque estabas en terreno y moviéndote por todos lados. Muy bien. Oye, qué bueno que sigan las celebraciones, ¿ah? Se lo merecen después de la campaña de Deportes de Iquique este año. La verdad, hemos celebrado harto. Bueno, la primera celebración fue, creo que es una de las cosas que más uno marca a veces, el cariño de la gente, que no sé si ustedes vieron que se adaptó como un camión, que estuvimos atrás, como estuvimos atrás, recurrimos toda la ciudad y la verdad, a veces uno lo marca eso, separó la ciudad, los autos, la gente, fuimos a la plaza de atrás, todo artificial, el cariño. Pero la verdad que esas cosas, uno, bueno, un título, cosas importantes, pero el cariño eso queda, esas imágenes no se viven mucho. ¿Para qué estamos con cosas? El fútbol es súper difícil ganar cosas, y ganar sobre todo con un club así, que la verdad que es muy especial, como te lo dije antes, para mí. Y la verdad que ese cariño queda después, la celebración, digamos tarde también después de ese camión, como a la, después del partido, como a las dos de la mañana, después seguimos celebrando en, ¿cómo se llama?, en el camarín, que tenemos un, el cuerpo técnico y el club hicieron como afuera del camarín, un sector para nuestras familias, que siempre estuvieron en un momento bueno, cuando ganábamos, bueno, perdíamos, empatábamos, siempre estaba en nuestra familia, en nuestro más cercano. Como que se hizo una muy, hay percamión que decía, y se hizo una muy buena cohesión de equipo, tanto como lo que decía el profe, que al final la familia está en el momento cuando uno llega a la casa, Dios no lo quiera, después de la derrota sobre todo, están ahí siempre. Y creo que eso marcó a todo el equipo y lo que dije antes, cuando nos preguntaron de cuando estuvimos con nueve, ahí se, ahí se, creo que el grupo sacó a lucir lo que veníamos formando como grupo en el año. Estuvimos unidos, firmes, luchamos por el compañero, teníamos que correr el triple. Creo que eso también nos llevó a lograr este ascenso. Mati, Fabián por acá, centrándonos en lo que pasó en la cancha, fue un partidazo, pasó de todo, seis goles, penales, expulsados, fue un partido de mucha acción y reacción constante, goles iban y venían. Quiero preguntarte qué significó para ti el gol a favor en la agonía del primer tiempo y luego el 3 a 1 cuando comenzaba el segundo. En cualquier otro contexto, en cualquier otro partido, es un golpe anímico muy fuerte, pero Wanderer se repuso. ¿Cómo llegaron ustedes a la tanda de penales luego de estar con ese marcador a favor y terminar siendo igualados? Bueno, eso es lo entretenido del fútbol, que no hay justicia, hasta que se toque el pitazo a finales, es como, nunca sabes lo que puede pasar. Entre uno, la verdad, teníamos el partido bien controlado. A veces uno tiene experiencia, también ve la expresión corporal de tu rival, uno también va analizando esas cosas. Wanderer no tenía por dónde en ese momento. Viene ese gol, que bueno, primero pensamos que era upside, y es en el 3-2, si nos vienen arriba, bueno, fortuito la expulsión es que uno nunca, una revolución a mil, y son cosas fortuitas que uno nunca quiere, se haría expulsado obviamente, después sale la otra, y nos empatan, y ahí dijimos ya, ahí dijimos ya, uno como que cambió el suite del partido, dijimos que no podemos, se nos vinieron arriba con nueve, estaba súper difícil, ahí como digo yo, aparecimos atrás, con el cuchillo entre los dientes, le decía a mis compañeros, tranquilos con lo que sea, le decía yo, defendamos a muerte esto, queda poco. Y bueno, ahí ya dijimos ya, vamos a los penales, y la verdad que dijimos ya, que no nos dan el gol nomás, y vamos a los penales, decía yo, porque con nueve era muy difícil llegar al otro barco, si no, me dábamos muy poco, entonces no había mucho que hacer, la verdad. Dijimos ya, defendamos nomás el resultado, y vamos a los penales, y ahí con Dani, que lo que digo yo, la réplica, como ustedes dijeron antes, de la final de Qatar, el Dani va y nos dicen en la charla, tranquilo muchacho, que va a atajar uno o dos, y ahí la confianza también eso te da, te da como una seguridad, aparte también los penales hemos practicado y andaba súper bien, entonces teníamos toda la confianza, nos notamos los cinco que íbamos a patear, y con nuestra gente, nuestro aliento, y lo que dije también, estábamos ahí parados en los penales, dije mis compañeros tranquilos, y mi mamá también nos va a ayudar a hacer ascender, así de ahí, y hay una palabrita o anécdota que te puedo contar del momento. Ya, di la verdad Matías, y está Ramón Fernández ahí, y está el Dani Castillo, seguramente con el Dani Castillo, y tú tienes que haber dicho, pero este, que se hace expulsar en este momento, que nos va a hacer trabajar más, vamos a tener que correr más, y después más todavía con lo de Matías Pinto. Sí, sí, no, yo ahora con Ramón tengo una amistad, y le digo, viste, me decía a mí que yo soy patadura, y me va a abrir, me va a pulsar, le digo, le digo, le digo, de ahí los boletos, y sabemos la experiencia que tiene Ramón, todo lo que ha ganado en el fútbol, y no molesto, no más, obviamente ahora los boletos, porque salió todo bien, pero en el momento quizás, pero no, son situaciones que uno nunca quiere estar, si hubiese llegado la pelota o algo no punteado, no sé, son situaciones del fútbol que uno está a mil, la verdad, uno nunca quiere tener un error. Saliste con toda la indumentaria de la cancha, ¿no? Cuando entraron los hinchas. Cuando entraron los hinchas, claro, porque ahí empiezan a pedir de todo, con toda la algarabía, sí, no, dentro de mi familia entraron, abracé con los más cercanos, una emoción, a veces uno no cree por tanto esfuerzo durante el año, la exigencia de los partidos, como te digo, las victorias, los empates, las derrotas, jugar en Iquique también, la gente es muy exigente, la hinchada está siempre, pero también es muy exigente, la verdad, si uno pierde, es como equipo grande, las críticas, pero uno tiene que convivir con eso, esa presión, uno tiene que hacerla, como canalizarla para que sea un factor positivo, para que uno rinda más, creo que en ese, esa está la clave, pero a lo que tú me dices, sí, me pico en mi ropa porque me prometí a mí, como lo dije en la entrevista, a mi madre que le iba a llevar la bolera del ascenso a ella, entonces me la querían pedir y yo le decía la verdad, trae tiempo a mi mamá, que está con cáncer y se la voy a llevar a ella, que le prometí que sea el campeón de la liguilla. ¿Qué te dijo tu mamá, Matías? Mi mamá, la primera, la llamé cuando estaba vía el camión, como que nos pusimos a llorar los dos, le dije, esto es para ti, me quería ver triunfar con Iquique y nos pusimos un videollamada, nos pusimos a llorar los dos en el camión, le mostraba a la gente, la verdad, no se escuchaba mucho, pero con ya su expresión de la cara, la mía, ya con eso ya me siento, la verdad, como apagado. Matías, ¿y cómo te tocó a ti y también al resto del plantel, ya la oficialización, a través de un comunicado, la salida de Miguel Ponce, del entrenador que consigue finalmente el ascenso con ustedes? No, no, la verdad, esas son ya decisiones que uno no maneja, la verdad, no hay que ni decirlo, aquí estamos con cosas, como jugador, como técnico, te valoran los resultados, creo que él hizo un buen trabajo este año, por algo ascendimos, si no, no resulta el logro a la vista, y armó bien un grupo, un entrenador, que la verdad, muy bueno, entonces creo que, creo que, nosotros son decisiones que uno no puede influir, no sé qué habrá pensado realmente, y eso, pero la verdad, agradecido, agradecido por el trabajo que hicieron, por algo ascendimos, hicieron un buen trabajo, se logró el objetivo que por él vino, y la verdad, es un técnico que en Iquique hace rato no tenía un técnico todo el año, siempre siempre dura, no sé, dos o tres, yo creo que hace años, hace años que estoy en Iquique, y el único técnico que ha durado un año entero, la verdad, porque como te digo, aquí es muy exigente, uno pierde tres, cuatro partidos, y al técnico, no sé, por lo pide que se vaya, para que estamos con cosas, es un equipo grande, es así, resultado, y, pero la verdad, agradecido con su cuerpo técnico, con él, ha sido un excelente trabajo, por algo, cumplimos el objetivo. Mati, al finalizar ya el partido, con toda la emoción, ahí a flor de piel, tú le contabas también tu historia a Felipe Puccio, ahora la nombrabas también a tu madre, que le quisiste regalar la camiseta, ¿cómo está ella?, ¿en qué proceso?, ¿qué significó para ti también entregarle y poder darle esa alegría en un momento que tal vez es bien complicado? Sí, no, para, no, la de la alegría, ella como te dije, sí, ella está, bueno, como dije, el doctor siempre, se nos acercó hace un tiempo, el cáncer más o menos grave del cerebro, y le diagnosticaron, que me dijeron que le ganan meses de vida, entonces, yo siempre, la verdad, también agradecido por, esta parte también lo voy a contar, del cuerpo técnico, de la dirigencia, que la verdad, por ejemplo, cuando jugamos de visita, yo, porque cada día que pase un día menos con ella, y yo lejos, entonces el cuerpo técnico, no sé, pues jugamos de visita, me dan un día más para quedarme, o a veces si yo quería viajarme, me dan permiso, la verdad, para estar con mi mamá, porque al final, como te digo, un día más, un día menos de su vida, que iba a compartir con ella, entonces, la verdad, en ese aspecto, me importaron un 10, todo, el cuerpo técnico, la dirigencia, y no, como te digo yo, el último mes, que la vi, como antes de venirme a empezar a la liguilla, ese fin de semana, que antes de jugar con la topografía que tuvimos libre, yo pedí un día más, y me dieron para ella a mi mamá, y le prometí, le dije, mamá, este último mes, último esfuerzo separado, y te voy a llevar a Iquique a primera, y me vas a ver siendo campeón de la liguilla con Iquique, y esa, se lo prometí, nos pusimos a llorar, nos abrazamos, y lo cumplimos. Y cumpliste, cumpliste con crece, Mati, te quiero mandar un abrazo muy grande a ti, a toda tu familia, no solamente en la parte futbolística, sino también en la parte personal, porque detrás de cada jugadora hay una tremenda historia que muchas veces no se conoce, así que gracias a ti por tu tiempo, la buena onda, mandarle saludos a todos los que están ahí disfrutando de ese asado, y sigan celebrando, que se lo merecen también. Muchas gracias, ahí contamos siempre a disposición y contentos, y en el fútbol son estos momentos hay que disfrutarlo, porque la verdad, aquí estamos en cosas un poco, son momentos así, ojalá fueran todos los años, pero sabemos que es difícil, y ahora, bueno, ahora estoy 60, así que vamos a ver qué va a pasar. Bueno, esperemos que en el futuro se vengan buenas cosas para ti. ¿Algún club predilecto, no? ¿Qué te gustaría jugar? Bueno, yo, como lo digo, Iquique, me encantaría seguir obviamente, así que jugar en primera era muy lindo también, pero bueno, ahí uno también tiene que ver la parte familiar, futuro, son muchos factores que a uno también, después, para una negociación, pero por ahora estoy enfocado en disfrutar. Gracias, Mati. Así que un abrazo grande, que estén muy bien. Que sigan disfrutando ahí ese asado, ¿eh? Sigan disfrutando nomás junto a los tuyos, por supuesto, que se lo merecen después de lograr ese ascenso en un tremendo, tremendo partido. Mati.